Vamos a platicar y vamos a escuchar a la periodista Olga Kovtun. Ella se encuentra en Tiflis, en Georgia. Olga, tu comentario, tu reflexión en relación a esto que acaba de dar a conocer el presidente Zelensky a través de Telegram. Ahora, mercenarios sirios contratados por Vladimir Putin para fortalecer y apoyar a los militares rusos. Adelante, Olga, te escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, la verdad que sí, suena bastante horrible lo que estamos escuchando. Pues sí, tenemos pruebas oficiales de que el gobierno ruso quiere más y más fuerzas militares para avanzar en Ucrania. Lo que por otro lado puede significar también que Rusia ha cometido ya bastantes errores estratégicos en Ucrania porque se sabe muy bien ahora que ellos planeaban tomar la capital de Kiev en un par de días. Por eso muchas fuerzas militares vinieron con tal propósito para tomar las ciudades ucranianas como Kharkiv o Kiev en un par de días y así tener victoria absoluta en Ucrania. Pero pasó todo lo contrario, que todo el país entero está haciendo resistencia. Muchos y muchos, miles de personas regresan a Ucrania para combatir contra el ocupante. Y lo que hace Rusia ahora como un estado típico terrorista es buscar más terroristas para que vayan a Ucrania a combatir bajo la bandera rusa. Por un lado, puede significar que hay mucha demoralización entre el ejército militar ruso porque si escuchamos los diálogos que ahora hay en red de los soldados rusos en el territorio ucraniano muchos se sienten traicionados por sus propios jefes militares porque vienen a luchar a combatir a otro país mal preparados, no tienen comida, no tienen ropa, están en sus tanques en las afueras de Kiev y otras ciudades. Y lo que pueden hacer ahora es cometer más y más actos terroristas. Lo que demuestra lo que está pasando en Mariupol, por ejemplo, que es una ciudad que está constantemente siendo atacada desde tierra y desde el aire por los ataques misiles. Bueno, el acto terrorista que cometieron en el hospital de maternidad, bueno, ya lo ha visto todo el mundo y eso es nada más que terrorismo en lo peor que podemos ver. Por eso sí, Rusia está sufriendo una gran crisis en este momento económicamente en el país, muchas derrotas en Ucrania porque el ejército ucraniano está contraatacando y defendiéndose muy, muy bien y Rusia no puede avanzar hacia Kiev, no pueden avanzar hacia Kharkiv y lo que pueden continuar a hacer es que el pueblo ucraniano, los que se quedaron en Ucrania, la gente civil sienta mucho miedo, eso que quieren intimidar. Bien, bueno, supuestamente y ayer en los noticiarios británicos y norteamericanos principalmente, había especialistas que decían, por ejemplo, que en Rusia el presidente Vladimir Putin ha logrado una especie de manipulación mediática para evitar que muchos rusos en Rusia no se enteren con precisión de lo que sucede en esta guerra. ¿Ustedes tienen información también al respecto? Sí, sí, yo estoy segura que esto, verdad, tiene razón porque las fuentes oficiales de Rusia hasta el último momento, hasta hoy, siguen ocultando la cifra exacta de los militares que hay en Ucrania combatiendo ahora y también la cantidad de los muertos que hay. Las madres de los soldados rusos no se enteran cómo están sus hijos ahora, si están captivos o están muertos o lo que está ocurriendo con ellos. También hay pruebas ya oficiales que los rusos traen consigo los crematorios en automóviles para quemar los cuerpos de sus soldados porque no tienen intención de volverlos a Rusia. También las fuentes ucranianas oficiales dicen que necesitan a un representante de Rusia que vaya a negociar con Ucrania sobre la deportación de los cuerpos de los muertos soldados. Y Rusia hasta ahora no ha respondido nada, lo que significaría que no necesitan sus soldados, no necesitan la cifra exacta de la cantidad que ya han caído aquí. Y pues la mayoría de las madres en este momento en Rusia no tienen ni idea de qué hacen sus hijos aquí militares y si están vivos. Y lo más probable es que no lo sabrán nunca porque ya, bueno, según nuestros sitios oficiales ya hay más de 12.000 muertos militares rusos aquí ocupantes. Bueno, la cantidad exacta la vamos a saber un poquito más tarde, pero eso ya significa que muchos han caído aquí y en Rusia nadie los espera. Bueno, lo que es muy importante después del fracaso de esta ronda, tercera ronda de conversaciones entre representantes de Rusia y Ucrania, es la posición que pueda asumir en los próximos días China como aliado de Rusia, Olga. Bueno, la posición de China en este momento es muy ambivalente porque en algunas ocasiones ellos no apoyan a Rusia, en otras suenan como socios de Rusia en lo económico, por ejemplo. Pero ahora es muy difícil decir exactamente del lado de quién estaría China en el futuro cercano. Bueno, yo creo que por ahora como un país que está bastante lejos de Europa, que tienen su propia economía muy fuerte, sus intereses geopolíticos, ahora están solo observando cómo continuaría la guerra en Ucrania, como si habrá una derrota absoluta de Rusia o cuántas ciudades en Ucrania podrán ocupar ellos, para ahí después ver, ellos como cualquier imperio también utilizan el lenguaje de la fuerza, ellos quieren saber quién va a ganar en esta guerra. Por eso lo de China es difícil predecir ahora cómo va a ser el diálogo de China con Rusia en el futuro cercano, pero sería por supuesto muy muy bien que puedan apoyar al mundo civilizado porque en este momento cada día es más y más evidente que Rusia está en guerra no solo con Ucrania como país independiente, sino con toda Europa, con las amenazas que hay al lado de Suecia, Finlandia, países bálticos, Polonia, con los ataques misiles en el oeste de Ucrania, hoy que ya ha dicho usted que ha sido unos, no muchos kilómetros de la frontera con Polonia, estos son todos señales que Rusia puede avanzar. O sea, ya no... Dame tres minutos, Olga, dame tres minutos y regreso contigo, estoy con Olga Kovtun, ella es periodista ucraniana, nos habla desde la ciudad de Tiflis allá en Georgia. Bueno, regresamos con la periodista Olga Kovtun, ella se encuentra, repito, allá en la ciudad de Tiflis, en Georgia, y antes de la pausa, pues muchos especialistas están ahora analizando en esta invasión rusa de Ucrania que entra en su tercera semana la pasividad, la pasividad que hasta hoy ha mostrado el gran aliado de Rusia y del señor Putin, que es China, principal apoyo que sigue sin condenar la guerra y también sin usar siquiera esta palabra, ninguno de los términos guerra o condeno han salido este viernes de los labios del primer ministro chino, Li Keqiang, quien ha protagonizado su habitual comparecencia ante la prensa tras la clausura de la Asamblea Nacional Popular, la reunión anual del Parlamento Orgánico del régimen por videoconferencia debido todavía al coronavirus y con las preguntas pactadas de antemano, el primer ministro chino se ha referido a la situación en Ucrania que a su juicio dice es desconcertante, es la palabra más fuerte que ha utilizado el premier chino, desconcertante, preguntado por la agencia Reuters si condenaban la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, si iba a ayudar a Rusia o si temía que la economía china se viera afectada por las sanciones, el primer ministro chino ha evitado dar respuestas concretas y se ha limitado a repetir exclusivamente el discurso oficial. Pero bueno, repito, regresamos con Olga Kovtun, periodista ucraniana con Magnífico Español, desde Tiflis allá en Georgia. Yo creo, Olga, que habría también que considerar y ahora ya muy seriamente lo que esta semana, antes de la tercera reunión que fue un fracaso entre autoridades rusas y ucranias, supuestamente, supuestamente Estados Unidos, junto con sus aliados europeos, la mayoría miembros de la OTAN, no descartarían eventualmente el ingreso de sus tropas a territorio ucraniano para librar esta lucha por aire, tierra y mar y derrotar en el corto plazo al ejército ruso. Algo que se antoja quizá práctico, como decía ayer un especialista, pero demasiado riesgoso, sobre todo ahora que el presidente ruso Vladimir Putin se encuentra en una posición muy difícil porque él sabe que ha fallado su manual militar y que el haber ingresado, el haber invadido Ucrania desde Rusia y desde Bielorrusia, pues no fue una etapa tan fácil como la que vivió en el 2014 cuando invadió y anexó a Crimea. Adelante, Olga. Sí, exactamente. Obviamente fue algo de shock para Putin que hay tanta resistencia en Ucrania ahora y no puede tomar el país de inmediato como creyentes, pero el peligro sigue en prácticamente la mayoría de las regiones de Ucrania donde ahora ya no existe lugar seguro en absoluto, porque aún para los que están en el oeste del país también hay ataques misiles, suenen las sirenas continuamente y nadie puede sentirse a salvo ahora los que quedaron en Ucrania. Por eso sí, la demanda del gobierno ucraniano es que los países de la OTAN y los líderes europeos puedan arriesgarse ahora para ayudar a Ucrania cerrando el espacio aéreo ucraniano o ayudándonos con los aviones necesarios para que Ucrania pueda combatir a los aviones rusos efectivamente para minimizar el peligro por lo menos de los ataques con misiles, bombardeos de áreas residenciales donde ya han muerto muchos civiles en varias ciudades de Ucrania como Chernígiv, Mariupol, Kharkiv y otros más. Pero lo que es evidente ahora es que en Europa sienten mucho miedo de que su actuación en Ucrania pueda, no sé, intensificar la guerra más, pero eso se puede entender desde el punto de vista diplomático porque ellos sí tienen mucho miedo a las acciones de Rusia que en este momento actúa como un país terrorista y es absolutamente impredecible lo que van a hacer hoy, mañana, pero también sienten que hay peligro para la seguridad europea ahora y por eso hay muchos debates entre los líderes europeos en este momento si hay que ayudar a la OTAN abiertamente a Ucrania o no hacerlo. Pero en Ucrania sí es muy firme la posición que la OTAN tiene que ayudar a Ucrania a parar a Putin y lo más pronto posible. Hoy también tuvimos pruebas oficiales de nuestro servicio de inteligencia y de los sitios oficiales que Rusia está planeando un ataque terrorista en la estación nuclear de Chernóbil, que como ya se sabe la tomaron hace unos días que Rusia se está ocupada completamente por el ejército ruso ahora y bueno, hoy sí, los servicios de inteligencia han comunicado que tienen información que Putin está preparando un acto terrorista para, no sé, profundizar la crisis, la guerra y no sabemos qué consecuencias puede tener, pero seguramente podría ser algo muy grave no solo para Ucrania, sino para los países europeos que están cerca. Eso hay que tener en mente que Rusia sí puede atacar con armas químicas que ya se habla abiertamente de esto, que pueden seguir el escenario de Siria en Ucrania que Putin ya no tiene nada que perder porque Rusia ya está aislándose más y más del mundo civilizado la cortina de hierro cada día está cayéndose más y más sobre Rusia muchos rusos ahora salen de su propio país. Por ejemplo, aquí en Georgia, donde yo vivo ahora en últimos días ya miles y miles de rusos han ingresado en el país porque unos huyen de las consecuencias económicas de su país otros tienen miedo que los vayan a mandar a la guerra con Ucrania pero el hecho es que muchos están saliendo de Rusia en este momento. Y es que el señor Vladimir Putin en esa ambición desmedida por extender su imperio y anexarse territorios que antes pertenecían a la Unión Soviética después de este fracaso inicial en la invasión que hace en las tropas rusas a Ucrania solo tendría tres opciones rendirse, una salida diplomática o llegar a la tentación de utilizar parte de su arsenal nuclear contra el territorio ucraniano independientemente de continuar esta guerra por aire, por mar, por tierra ahora con los mercenarios sirios apoyando a las tropas rusas. Sí, es un peligro muy, muy grave porque siguen atacando los países, las ciudades pacíficas como Mariupol que ahora está, por ejemplo, bueno, ya enfrenta, se enfrenta a una catástrofe humanitaria con los constantes ataques misiles, con la gente que no tiene conexión, comida, agua pues muchos amigos míos que tienen familias en Mariupol ya han dicho que la gente está comiendo nieve y tomando agua de la lluvia porque no tienen nada, no tienen electricidad, no tienen comida los niños nacen en los refugios y sí, en la ciudad prácticamente está enfrentándose a un genocidio total y con los constantes ataques es muy difícil evacuar a la gente y eso es lo trágico claro que con la posibilidad de que Rusia involucre a más y más fuerzas del exterior significa que sí, Putin no tiene intentos de parar la guerra ni hoy ni mañana él quiere seguir adelante quiere tomar la mayor cantidad de ciudades que rusos supuestamente pueden ocupar en Ucrania y no le importa de nada lo que el mundo ahora piensa de él porque las sanciones, bueno, ha dicho a su pueblo que hoy que en la Unión Soviética vivían con las sanciones, eran exitosos y todo estaba bien por eso ya está preparando a su propia población que incluso con las sanciones todo estaría bien en Rusia, tranquilo, la guerra continúa esto puede simbolizar que el diálogo diplomático con un presidente como Putin no podría funcionar solo el lenguaje de la violencia, de la defensa esto es lo que podría pararlo y en este sentido la ayuda mayoritaria de la OTAN, de los países europeos la ayuda militar puede ser lo que en realidad pueda cambiar la historia ahora Bueno, pregunto en un minutito antes de otra pausa, Olga ¿hasta dónde y hasta cuándo podrá durar esta resistencia valientísima del presidente Zelensky y de la población ucrania para agotar a las fuerzas rusas antes de explorar la posibilidad de utilizar su arsenal nuclear? por parte del presidente ruso, obviamente Dame tres minutos y regreso contigo estoy con Olga Kovtun, él es periodista ucrania desde Tiflis, allá en Teorquia Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con la periodista ucraniana Olga Kovtun ella se encuentra allá en Teorquia que por cierto, decía antes de la pausa también está recibiendo a muchos que ingresan a este país y a la expulsión que han logrado que han logrado las tropas rusias de más de dos millones dos millones de la población civil principalmente mujeres y niños a países vecinos como Rumania, como Hungría como Polonia pero bueno, Olga te decía en medio de esta incertidumbre y tristemente después de ese paracaso de la tercera ronda de negociaciones entre comillas entre comillas entre representantes rusos y ucranios que se llevó a cabo en Turquía se provoca un nuevo punto de inflexión que deriva en una total incertidumbre entonces ¿hasta dónde y hasta cuándo podrá durar esta resistencia valentísima del presidente Zelensky y la población ucrania que ha sido muy exitosa hasta el momento para terminar de agotar a las fuerzas rusas antes de que el presidente Putin pudiera optar por utilizar alguna arma noctea? Bueno, yo estoy segura de que el pueblo ucraniano igual que nuestro presidente Vladimir Zelensky el ejército ucraniano la población ucraniana los civiles que están resistiéndose ahora desde sus casas con sus propias armas molotov cocktails están combatiendo todos pues ellos van a resistir hacia la última gota de sangre pues ya es obvio que ninguna ciudad ucraniana va a caer voluntariamente que eso es lo que esperaba Rusia y como ha dicho siempre su propaganda rusa que tomar a Ucrania sería una operación de un par de días pero esto no va a pasar obviamente pero la victoria ahora depende no solo de los ucranianos que no pueden seguir combatiendo a un enemigo global y Putin y Rusia como país terrorista ahora es una es un problema para el mundo global civilizado y cuanto más ayuda militar tengamos nosotros por parte de la OTAN de la Unión Europea países de Latinoamérica que pueden ayudarnos también más fácil sería a Ucrania a derrotar al ejército ruso por eso es importante que haya ayuda no solo humanitaria sino ayuda militar y lo más pronto posible entonces después del fracaso tristemente de esa tercera ronda de conversaciones entre representantes rusos y ucranios lo más importante es el apoyo que pueda recibir Ucrania de sus principales aliados sí como mínimo con los aviones necesarios para cubrir el cielo y proteger a la gente más frágil ahora que son la población civil en Ucrania que sigue muriendo cada día por los ataques constantes de los misiles bombas y de eso no puede protegernos nadie ahora bueno entonces después de lo que decíamos acaba de publicar el presidente Zelensky hace apenas unos minutos por redes si es un hecho de que van a ingresar a territorio ucranio estos 10 mil mercenarios sirios para apoyar a las tropas rusas bueno hay evidencias que sí que Rusia ahora tiene este diálogo con los mercenarios sirios porque necesitan fuerzas adicionales porque han sufrido muchas derrotas ya la gente mucha gente común en Rusia no tiene intención de ir a una guerra porque simplemente no quieren morirse pero sí necesita fuerzas militares para seguir invadiendo para seguir avanzando en las ciudades donde siente más y más resistencia esto ya significa que el propio Putin está haciendo la guerra de Rusia contra Ucrania más y más global porque cada vez van involucrándose más y más países con cada ataque a la región residencial a un hospital a un colegio él simboliza que no va a parar por eso sería muy bueno que la mayoría de los países del mundo en Europa en Latinoamérica en el este puedan apoyar a Ucrania y no sólo con las palabras por ejemplo sino también con ciertas acciones militares ayuda militaria o como mínimo condemnando o sea diciendo directamente que Rusia es invasor y país terrorista porque eso ya significaría que tal y tal país no está de acuerdo con las acciones que Rusia está haciendo y pueden haber consecuencias económicas para Rusia de varios países y es que pues hay que estar muy pendientes de lo que siga diciendo y cómo siga aconsejando el ministro de defensa ruso el señor que dicen es el principal responsable de este fracaso de la invasión de tropas rusas a territorio ucraniano porque falló su manual militar y bueno tramposamente tramposamente el presidente Putin justifica el envío de estos mercenarios sirios a territorio ucranio diciendo que los países occidentales tampoco han ocultado el envío de mercenarios a Ucrania para apoyar a las fuerzas armadas ucranianas dice Putin mentirosamente y también su militar que los patrocinadores occidentales de Ucrania y el régimen de Ucrania no han podido ocultar la envía de estos mercenarios de occidente no sé a quienes se requieren dicen lo hacen abiertamente ignorando todas las normas del derecho internacional en fin es una trampa más y una mentira más del presidente ruso y de su ministro de defensa para justificar la contratación de estos 10.000 mercenarios sirios sí efectivamente es así estoy completamente de acuerdo y más que segura que esto es otro instrumento de manipulación para justificar las acciones que quieren cometer en los próximos días horas porque hablan cualquier cosa de ciertas ciertos laboratorios biológicos de los Estados Unidos en Ucrania que atacaron al hospital de maternidad porque pensaban que ahí se refugian los nacionalistas bueno todo eso no sé es difícil de entender racionalmente por qué lo hacen pero obviamente sí para justificar cada crimen que están haciendo necesitan algo para dar esta propaganda al pueblo ruso supuestamente porque lamentablemente mucha mucha gente en Rusia apoya ahora a Putin bueno según las encuestas oficiales son más del 70% los que están de acuerdo que sí hay que denazificar a los ucranianos que Putin es un gran líder etcétera y obviamente necesitan algunos triunfos necesitan alguna justificación de sus hechos bueno pues estaremos muy atentos obviamente como todo el mundo Olga en relación a esta guerra que para muchos si no cambia de estrategia el presidente ruso Vladimir Putin y tristemente comienza a considerar por esta desesperación del fracaso inicial de la invasión de tropas rusas a Ucrania utilizar alguna arma nuclear importantísimo pues como bien decías que los aliados de Ucrania agilicen este apoyo militar para concluir lo más pronto posible esta derrota a las tropas rusas agotándolas con base en esta estrategia y esta logística inteligente muy bien implantada por el presidente Zelensky y con apoyo de toda la población de Ucrania en fin desgraciadamente después del fracaso de esta tercera ronda de conversaciones pues no no pinta nada como decimos no pinta nada positivo para los próximos días Olga si la guerra continúa y los ucranianos siguen luchando y lo estarán haciendo hasta el final los ucranianos de todo el mundo ahora son militares o voluntarios cada uno haciendo lo suyo para ayudar con lo que podemos y bueno si tenemos mucha fe que todo el mundo civilizado se dé cuenta de que esto ya es un peligro bastante global y que es mejor que todos los países países democráticos del mundo entiendan que hay que combatir el mal juntos y lo más pronto posible Olga Kutun periodista ucraniana desde Tiflis Georgia siempre es un gusto saludarte retenamos nuestra admiración por la valentía de todos ustedes allá en Ucrania y si nos permite seguiremos en contacto gracias Olga claro gracias a ti igualmente